Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y bueno, vamos con una tanda de estas buenas de spots No sabía que el arma de Kali tuviese una correita en la parte trasera, es extraño, nunca me había fijado Pero bueno, vamos a hacer una tanda de spots, no os preocupéis que no es solo casa Que sé que muchos me diréis, pero me da igual que casa aún no ha salido, cabrón, deja de... No os preocupéis, solo es uno de casa que quiero enseñaros para que lo tengáis en cuenta Para cuando salga el mapa, ¿vale? De todas formas, sigo trayendo este mapa, este spot en casa, vaya Porque sigo confiando en que va a entrar en Rankeds Que veréis que al final del mapa no entra en Rankeds y lloro mucho, ¿vale? Voy a llorar todos los vídeos de la Steel Wave llorando, voy a empezarlos llorando como un campeón Pero bueno, confío, confío en que funcione Bueno, vamos con el spot, ¿en qué consiste? Muy sencillo, tenemos que venir aquí, a esta zona, ¿vale? A la zona de la casetucha esta antigua Vamos a correr aquí, ¿vale? Hasta que como veis, pues, estamos ahí corriendo, nos agachamos y nos subimos a este banco, ¿vale? Es la forma de subirse al banquito, diréis, pero no hay mierda spot Que no, que no, que esto ahora sigue, ¿vale? Nos subimos aquí, una vez que nos hemos subido aquí, avanzamos por esta zona Venimos aquí con David el gnomo Y aquí lo que vamos a hacer va a ser correr Correr, ya está Como veis, estoy corriendo y me estoy elevando Poco a poco, ¿vale? Yo no estoy tocando nada, mirad, la mano del ratón sin tocarse Y como veis, estoy aquí subiendo, subiendo, subiendo Y en algún momento de esta subida ¡Eh! ¿Veis? Termino de subir y bueno, hay que tener cuidado de no caerse Como me ha ocurrido a mí Es un spot un poco complicado, digamos Pero bueno, no pasa nada, confío en que vosotros sois más habilidosos que yo Vale, vamos allá, corremos, corremos De hecho, os aconsejo correr lo más a la izquierda posible Para chocaros con la palmera cuando subáis Y ya está Si movéis el ratón No, no sube más rápido, olvidadlo Quería que sí, como antaño, pero bueno Vale, subís y... ¡Eh! 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 ¡Ahí está! Nos tenemos que recolocar aquí en fin de estas macetas Y diréis, pero me huele De puta mierda, no se lo estás contando Pues no, no es una puta mierda Porque desde aquí os subís aquí Corréis por aquí Y os podéis subir a esta casetilla Y diréis, pero me huele Dejad de subirte a sitios raros No, no, no son sitios raros Porque desde aquí podéis pegar bucos hacia esta zona Y como veis Madre mía, están baneando con el patel ahí Del test server Esto ya es el colmo Y como podéis ver Tenemos un angulillo Con la señora Kali Muy bueno Por si plantamos el sedax Y diversas cosas Vale, vamos a tirar el tron para que lo veáis Vale, ahí está Roto Estamos dando a la pantalla de detrás O sea que Muy fresco mi pana Muy muy fresco Además si abrís bien Podéis incluso Vamos a abrir por aquí Bueno, esto si lo abriese un termo y todo algo así Sería mejor Yo lo que pasa es que soy tonto y me he venido solo Pero bueno Si abrís bien Desde aquí vais a tener ángulo Vamos a ver si podemos Pelar esto un poco Que me quede sin balas Vale, como veis Tenemos ángulo también Hacia la zona del baño O sea que Ojo piojo Veis que están por aquí pasando las balas Mirad donde están impactando O sea que podéis incluso Si ya os digo Si abrís esto y se ve Que yo en este caso no veo Porque no ha abierto bien Podéis incluso enchufar a la gente Que está en el conector del baño Desde aquí podéis también Pues caeros aquí Quedaros atascados Así que tened cuidado Porque como caigáis aquí No sabéis Pero bueno Os podéis mover un poquito por la zona Y demás Vale, cuidado con esto Porque veis que no Que te quedas aquí encerrado Y ya podéis jugar al escondite Podéis dejar aquí el defuser Y que le den a los compañeros Que no plante Así que Bueno, habéis hecho esto chicos Vamos con el siguiente spot Bueno, pasamos ahora El mapa del litoral Este ya Si lo podéis usar Antes de que salga Steel Wave Y estamos con la señorita Grilledlock O la señora Grilledlock Por aquí Y ojo eh Que nunca había usado Esta arma sin mirilla Vaya horror eh Como para ver algo con esto O sea es Inviable Bueno Vamos a hacer Un spot bastante sencillo Os podéis usar también con granada Pero bueno Simplemente que los tengáis en cuenta Sobre todo si estéis jugando A nivel de oro y tal Porque estas posiciones Suelen ser muy típicas En oro Suelen ser muy molestas Y suelen ser difíciles de sacar A no ser Que te veas dos trucos De Meweling Obviamente Vale fijaros Esto da exactamente A Esta posición Que suele ser una típica posición De un Jagger Un Wamai Cualquier personaje en general Que se pone aquí con un escudo Y tal Suele ser una posición Bastante típica Que vamos a hacer Pues si tenemos granadas frag Tiramos granadas frag Que no tenemos granadas frag Pues venimos con la Grilledlock Tiramos por aquí unos ganchitos Estos ¿No? Unos pinchitos Y ya La rotación queda cortada Esto también nos vale Pues yo que sé Si se están defendiendo en cocina Tiráis esto Y fijaos La rotación ya Cortadita Y tendrían que hacer ruido Para pasar a través de ella ¿Que os ha molado eso? No pasa nada Porque aquí tenéis otro ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a tirar el dron Bueno vamos a llevar el dron Porque no tengo más drones Soy así desgraciado Y este Como podéis ver Va a caer justamente también Aquí en esta posición de fault De detrás de barra Así que Bueno Si sois un poco más precisos que yo Ah mira Ahí ha caído un pincho creo ¿Vale? Ah no No ha caído un pincho Bueno no ha de mojar a granada ¿Vale? Si tiramos por aquí Los pinchitos y esas cosas Pues Cae justamente aquí Esto tenedlo en cuenta Para yo que sé Si vais a pusear aquí Aqua Y hay alguien detrás de barra Que sepáis que lo podéis sacar Como una piña Super fácil ¿Ok? Y por último Y por último Nos vamos a ir Porque soy un desgraciado Porque soy un desgraciado Que está jugando el test server Y en el test server No tengo las cosas Y por último ¿Vale? Último spot Que esto también Tenedlo en cuenta Porque esto es una cosa Que olvida mucho a la gente Y vale la pena recordar Aquí también tenéis Esto Que lo que hace es que Si tiramos por ahí una piñita Pues Caí Ahí está Justamente En guitarras ¿Vale? Pues aquí oís a alguien Haciendo spawn trap O lo que sea Así que nada Ahí tenéis esas cuatro Cositas Así que a partir de ahora Ya sabéis Todo el mundo con Granadas Aquí Y con la grilla Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, que acabo de descubrir Un spot Ojo Un segundo Pues lo he conseguido Lo he conseguido Me he muerto muchas veces Intentándolo O sea Es una gilipolleta Hacer esto Bueno, pues Oye, aquí estoy Todo bien, ¿no? En plan Nice one ¿Qué se puede hacer aquí? Es que esto A ver, esto en el fondo Es una tontería Porque ya Ya me contarás tú ¿Qué haces aquí? Pero bueno Divertido Es un rato No vamos a negarlo Eh, me he muerto ¿Cuánto? Diez veces Para conseguirlo Obviamente no lo hagáis en partida Es absurdo Pero bueno La verdad es que Oye Divertido es un rato A ver cómo se me ve Cómo se me vería Desde otro Desde otra perspectiva Y mírame Ahí Subío En Hay que un mapache Loco ahí Bueno, pues ni tan mal Ahí tenéis el El otro spotamen No, no Ya os digo No le veo ninguna utilidad Podéis bajar sin mataros Porque se puede caer ahí Y bueno Ángulos que hay aquí Pues Hacia aqua Me mato Me mato Me mato Vale Hacia agua Vale Por aquí Y No sé No sé qué más Por aquí Podríamos Es que en el fondo Tampoco cambia mucho la cosa Pero bueno Un spot que no tenía puesto en la lista Y que Oye, pues ahí está ¿Cómo lo he hecho? Que lo habéis visto así un poquito Porque estaba ya ahí concentrado Intentando hacerlo Por eso no lo estaba comentando Pues un poquito el truco Yo diría que es Correr por el cable Hasta ahí Y de ahí correr ahí Vale Fijaros Yo tengo que correr Ahí Mira, no Joder, me ha salido otra vez No me puedo creer Ahora le he pillado el truquito ¿Se podrá sur? ¿Se podrá ir? Vamos a intentarlo Es que no Yo creo que no se puede hacer por aquí No, no, no No, no Que me mato ¿Y si corro? A ver No, no, no Uy, me da ocio Vale No, no, no se puede No se puede ir despacio Hay que hacerlo rápido Lo estoy haciendo con As Porque ya sabéis que es 84 de velocidad Pero bueno, ya veis Hay como que correr hacia la palmera No, veis Ya me ha salido Y es que me matas Bueno, me ha salido dos veces seguidas Que ya bastante Pues nada Este spot así extra Que no estaba en la lista Aquí lo tenéis Utilidad cero Pero curioso Diez Continuamos obviamente Con más trucos por aquí Vamos al mapa de CM Park Vamos a traernos a La Frost Madre mía Yo no sé Yo no sé Quien está viendo esto Sin suscribirse todavía Porque Porque ojo Hay todo lo que os estoy enseñando Y bueno Vamos al lío A ver si no me mata la alergia Antes de acabar el vídeo Este cepo Pues bueno Es troll Más que Pero bueno Funciona A veces esto funciona Lo juro que Este es un cepo un poco Un poco Cooper Digamos Pero funciona más de lo que parece Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a irnos por aquí con la Frost Madre mía Es que estoy en el test server Y llevo todo sin mirilla Vamos a empezar Vamos a esperar a que la ronda comience Vale Ahí abrimos Y una vez que haya comenzado Lo que vamos a hacer Va a ser venir aquí Y poner un cepo Aquí Vale Parece una tontería De verdad que parece una chorrada Porque es que Puedes poner también un mute O puedes poner incluso un guamai Ahí Ok Puedes hacer muchas cositas Pero muchas veces los enemigos Cuando pusean por aquí Vamos a ser enemigos por un momento Pusean ya Piqueando esta zona Vale Empinando esto Y lo que no se van a esperar Es que ahí hay un cepo Es verdad que se ve un poco Pero tampoco es una cosa Que digas Eeeh tal Sabes Más si habéis salido Como a hacer Semi respawn Y muchas veces para dronear La gente se coloca aquí O incluso Se pone aquí para dronear O se intenta cubrir en esta zona O lo que sea Entonces tened eso en cuenta Al igual que también podéis tenerlo en cuenta Si queréis hacer un poco de frost troll Esto a veces funciona No siempre Pero a veces funciona Podéis hacer lo siguiente Que es salir aquí Y poner el cepo En esta posición Vale Parece una tontería Luego hacéis un poco así Como si estuviese haciendo respawn Y os volvéis Ok Y los enemigos Muchas veces van a venir Todo enfocados En claro Vale nos han hecho respawn Vamos a salir Por aquí mirando ahí Y muchas veces No ven el cepo Os lo digo en serio Yo en este caso Es que voy con mirilla corta Y subfusil Pero si vienen con una ACOG Meten zoom Y no se ve el cepo Y muchas veces lo pisan De verdad lo digo De verdad Los cepos fuera de la calle A veces son un expected Obviamente Si estás jugando contra platinos O cosas así Lo más seguro es que no se lo coman Pero Oye puede funcionar en rangos Un poco más bajos Vale ya sabéis que intento Traer spots para todos los rangos Así que nada Tened eso en cuenta Y nada Vamos con más spots En este mismo mapa Y en este caso Estamos en estas bombas Donde os voy a enseñar un pequeño truco Para defender Bastante cómodo Uno de ellos Es el siguiente Y es que aquí nos podemos hacer Un par de agujeros de bala O incluso un culatazo Si queréis Para cubrir desde esta posición La entrada por este pasillo Vale Es un spot bastante cómodo Como veis las balas Impactan una buena altura Y los enemigos pues Obviamente tienen que intuirse Que estáis ahí Con agujeros de bala Queda obviamente Mucho más disimulado Podéis hacerlo así Ok Podéis si queréis También tumbaros Y abriroslo de una forma Un poco más Bueno más bestia Podríamos decir Pero también más disimulada Ok Desde aquí tumbados Como veis Podemos también abrirnos esto Y disparar De igual manera Podemos romper estas botellas Que hay aquí de cerveza Y una vez rotas Nos podemos inclinar aquí Y hacernos también Un par de agujeros de bala Que como veis Impactan justamente Hacia la zona de baño Vale Fijaros que las balas Están justamente Chocando Ahí Vale Ahí las veis Con lo cual cualquiera que pique por aquí Le vais a borrar la cabeza Desde esa posición Esa posición Obviamente también podéis Reventarla Para ver mejor Si queréis Y si lo veis adecuado Vale Vamos a quitar todo Para que nos podamos Esconder aquí bien Y lo dicho Podéis reventarla Para coger este ángulo Que yo creo que es un ángulo Bastante bueno Lo único que rara vez Se puse a por baño Pero Ahí lo tenéis Un ángulo potente Que si no os mola Pues también podéis hacer Desde aquí Sin rayaros Vale Cuidadito con esta mesa Porque es muy peligrosa Podéis hacer un montón De murder holes Y reventar A través de ellos Así que ahí los tenéis Y nada Vamos ahora ya Con el último spot de todo Y ya para despedirnos Como bien hemos dicho Mapa de villa Aquí os voy a enseñar Dos truquitos Bastante buenos Este no sé si lo os llego a enseñar Que podéis disparar Bueno De hecho yo os recomiendo Esto abrirlo un poco A culatazos Y luego ya Disparar Vale Que podéis Haceros aquí Un murder hole También Muy Muy vasto Vale Hacia esa zona Disparad aquí a full Yo creo que esto ya lo enseñé Pero no os preocupéis Porque os voy a enseñar otro Ya no lo sé Vale Fijaros Que si disparamos Ahí ya empiezan a haber balas Que como veis Están impactando ahí Habría que poner una marquita Para que no pase esto Ok Y desde aquí Pues vais abriendo 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 Hasta que consigáis Pues ver Un poquito Esa zona Fijaros Aquí están los agujeros De bala Es un armario Un poquito duro Para hacer el truco Pero bueno Ahí lo tenéis Fijaros Ya se ve ahí Un poquito Eso Lo podéis hacer con agujeros De bala O lo podéis hacer así A lo bestia Haciendo como un túnel Ok Eso ya a gusto Del consumidor Pero bueno Os voy a enseñar otro Que es un poco ya más Nuevecito Que consiste en lo siguiente Vale Vamos a ponernos aquí Donde está el zorrito este Vamos a poner una marca Y como veis Esa marca Es accesible Justamente Desde aquí Así que más de lo mismo Podéis aquí disparar Hasta que os hagáis El agujerito Y cuando tengáis el agujerito De hecho Ahí veis que estamos disparando Justo a un cuadro Que hay atrás Que fijaros Donde están Las varitas Impactando Vale Justamente A este pic A la altura De la cabeza Así que cualquiera Que pique esta zona Va a ver eso roto Y se la va a llevar Pues puesta No en todo el casco Podéis abrir si queréis Aquí a golpe Para que sea más vistoso Pero bueno Cuidadito porque Se os va a ver más Vale Ya veis que Podéis reventar Sin ningún tipo de problema El que pique por aquí ¿Veis? Ahí está Si ya os digo Sin mayor dificultad Además ganáis muy buen ángulo Y por aquí Muchas veces se suele piquear Así que al loro Porque eso puede hacer mucho daño Esto lo disimuláis A lo mejor Con un poco más de De rotura En el mueble ¿No? Hacéis eso Hacéis aquí yo que sé Un par de culatazos Para que asuste Y ya está Y con esto así más o menos Disimulado Ya os digo Que puede funcionar Muy bien ¿Vale? Así que nada Estos son todos Los truquitos Que tenía para traeros hoy Yo creo que están Madre mía Yo creo que están todos Bastante guays Espero que os hayan molado Un montón Y nada Os vemos Bueno os veo Si no es un indirecto En un próximo vídeo ¿Vale? Recordad que estoy en directo Todas las tardes En Twitch No me había dicho todo esto Me despido Chao chao No me hagas ¡Suscríbete al canal!